Hola gente, bienvenidos a un nuevo video de TapTap Si, estaba terminando de hacer un video Pero no lo hice, ¿por qué? Porque he llegado a la ronda 8 con la gratis Y no me sirven Estoy subiendo de 9 en adelante, así que Vamos a ver si hay suerte ¡Ellina! Mira, Ellina re innombrable, la vieja que esquiva La puta vieja que esquiva Dale vieja que esquiva, te tengo fe ¡Esta sí la vamos a ganar, mierda! Esta sí, esta sí, esta sí Esta sí, papá, la vieja que esquiva Te mando a primera línea Vale Vamos a estar, yo creo que ganadísima hasta la ronda 6 Así que vamos a ir a puros skip Unibot Unibot, Unibot De momento te escojo ¿Y qué escojo acá? Uy, tengo buenos artefactos Todo está muy bueno, de hecho debería haber escogido el artefacto de Yena Pero me dejé segar Por esta espadita que está muy buena, está muy guapa Vamos con aura de viajero de momento Me arrepiento de no haber escogido Mira, mira, mira Bien mierda, bien mierda Bien mierda, ahora sí, ahora sí Daño real Eh, uff Uff, 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 uff ¿Qué saco? ¿Qué pongo? ¿Qué saco? ¿Qué pongo? ¿Qué saco? ¿Qué pongo? Se fueron Dale Voy a poner un Uyuno Para que me dé resistencia al daño de habilidad Y... Y daño de habilidad Eh, me parece que los... Uh, mira una Freya Podría ir full maguiños Y acá no me gustaron las cosas Necesito cambiarlas Unibot, dame algo bueno Para Culturmar Para el primer Culturmar Creo que no se pueden acumular estas cositas Sí, no son acumulables Vale decir, yo no saco nada Con poner un Culturmar en una... Los dos Culturmar en la misma línea Eso es lo que yo entiendo ¿Por qué? Porque no se van a acumular Eh, los dos bonus de los dos Culturmar en primera línea Eh, es al menos lo que a mí me da a entender Vamos a sacar al rey innombrable por Freya Creo yo Sí De momento podría poner a la vieja que esquiva Pero... La puta vieja que esquiva Eh... Val, no quiero un Val Vamos a cambiar Dale vieja que esquiva Dame algo Un Limber Un Mililimber, perdón Daño de habilidad Estaba pensando en esquiva O sea, en... Los otros bonus Pero... Ya que voy con... Con mucho daño de habilidad Con los magos Y con los Culturmar Supongo que iremos bien así Aunque puedo poner al rey innombrable Eh... Un Tesla Un Tesla ¿Qué será mejor? Tesla Aurel Mira, 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 mira Para ti Con mucho cariño Ellina Para que vayas silenciando Culturmar enemigo Ok Vamos a ver qué tal nos desempeñamos Podría poner el rey innombrable Para que ponga esas cositas De las marcas de críticos Me vendría muy bien Porque ya que tengo Cositas que dan Habilidad Mira la Ellina Ya silencio a todos Silencio a su Culturmar Eso es bueno Me da tiempo para poder limpiar a los demás Y ahora Culturmar está solito ¿Qué pasó? Papá Está solito Cosita Vamos muy bien Muy bien Muy bien Hasta que pierda Por alguna razón Porque ustedes saben Que aquí uno pierde Eh... Daño de habilidad nuevamente Ya, ya, ya Quedamos así Con un draw Vale Aquí se nos fue la risa ¿Por qué? Porque esto me va a silenciar A todos los míos Y tiene un draw Un draw Un puto draw ¿En qué línea tiene un draw? Escondido Vale Dependo netamente De que mi Culturmar Con su daño de habilidad O la Ellina Lo silencien con su daño de habilidad Que ellos ponen silencio Me parece Eh... O no O no O estoy equivocado Tengo que ver bien a Ellina No sé si con su daño de habilidad Pone silencio Sí, ahí lo puso A su... Justamente a su school Dije draw Me parece Eh... Vale Esto está muy difícil Me silenciaron a todos Dale Ellina Ellina Usa su daño de habilidad Mi Ellina Bien, 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 bien Tengo que ver Ellina Así que... Sé que pone venenos Y pone sangrado Me parece Pero no estoy seguro De si pone... Silencio Sí 15% de probabilidad De prohibir al enemigo Prohibir de que salga En cuarentena Eh... Bueno, mira Un cegador En la anterior En la 8 ¿Sabes que iba tan bien? De hecho, mira A ver, ¿Dónde la puedo ver? ¿Me puedo salir acá? ¿O no? No, no me puedo salir Bueno, después la veremos Si es que el video va Iba muy bien De hecho, iba feliz De la vida Hasta que me apareció Un cegador Que me reventó A los 4 Y yo digo A 4 A 4 héroes Que yo tenía acá Y tenía muy buen equipo Y yo digo Que... Que mierda Pero ¿Cómo pasó eso? Y pasó Starshards Mira tú Starshards Para un Kulturmark Mira, no está ocupando Esta espada Que imbécil soy Esta espada Va para un Damager Ah, pero un Damager Que tiene enemigos Silencio Tiene mucho tanque Tiene mucho tanque Me da miedo Ah, pero mira Mira, mira, mira ¿Tú? No ¿Quién? ¿Quién? Tú, tú Sí, tú Tú o no tú Tú o no tú Ya Chico, eras tú ¿Qué voy a hacer? Estoy buscando Estoy buscando Las Starshards Que tenía por acá Estas Starshards A ti te voy a poner Esta espadita ¿Por qué? Porque se nos viene Un anti-guerrero ¿Qué? ¿Querías tanques? ¿Querías tanques? Te tengo noticias Tengo un cegador Vale Voy a ir ahí Voy a proteger un poquito A mi cegador Por aquí, por allá Espero que no me controlen El cegador De alguna manera ¿Qué pone control? Ah, su Sassanoth Ponía control con su básico Vale, empezó muy fuerte No puse todos los controles Que quería con mi cegador Pero de momento va bien Bien petrifica sus Chessia Son muy buenos siempre Mira Qué comodidad Qué comodidad más grande Vale Va muy bien el equipo Necesitaría una Lorelei Me vendría muy bien Para sacar a ese Walnir Bombita No te quiero bombita A pesar de que llevo Buen daño de habilidad Te escojo de momento Ya Velocidad Por sobre esquivar Mira unas lágrimas Pero qué artefactos Tan lindos tengo Vamos a ver Qué tiene el enemigo Me va a reventar Me va a reventar Full Lorelei Me va a empezar a usar Daño de habilidad Por todos lados ¿Qué necesito? Necesito Silenciar Necesito silenciar Antes de que me revienten Lo bueno es que tengo Cultura Mar Y esto me va a ayudar A contrarrestar su Su Daño de habilidad Esta espada Esta espada ¿A quién va? Es que podría Esta Freya no va a aguantar No la veo aguantando Me va a reventar Pero espero que me Activen a la Higina Antes de que me revienten Y cancelarle Toda la energía Bueno ponerle Todos los silencios A las Lorelei Que me van a reventar Muy fuerte Puse Vale Puse silencio a varias Muy bien Muy bien Hay una Lorelei Por ahí Bien 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 Estoy poniendo Full silencios Eso me ayuda Muy bien Muy bien Pero que Rotísimo Vamos A ver No podía pedir más Me salió la princesa Tengo un anti silencios ¿Qué pasa? Me falta solamente El artefacto de tanque Porque ya le podría Poner esa cosa O un anti silencio Y moverme Podría venir bien Vale Voy con el anti silencios A ver que tiene el enemigo Mucho silencio Mucho silencio Yo voy full daño Habilidad Vale Y Uff Tengo un Maquina Sau Dime que si No lo tengo Petrifica última línea Y mucho silencio Vale Mira tú Mira tú Mucho silencio Yo no sé Que vas a hacer Tap tap No sé Que vas a hacer Hay un artefacto Que me falta Que a lo mejor Lo tengo En uno de los héroes Que están afuera Star Chars Ensegador Mira Estaba perdiendo Una Star Chars Así de loco voy Star Chars Para ti Y esta cosa Volnir A pesar de que no le sirve Va para ti Volnir Con mucho cariño A ver A quién pega Petrifica última línea Vale No quiero arriesgar A mi A mi Skull Vamos así Vamos a ver qué onda Yo creo que está ganadísima A no ser que pase Algo de otro mundo Mira Lleva full Mira 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 Sebal Mira Sebal Venía full cargado Venía full silencio Este va a ser una guerra De silencios Dale Ahí van los silencios Lo bueno es que mi Mi Skull va curando Vale Me limpió Ahora necesito ir pegando Con mi Skull Tour Mark Vale 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 No Perdimos Perdimos Yo dije que iba a estar full ganada A ver Vamos a ver el récord ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo creo que la guerra de silencio Tenía triple silencio Con su draw Y con su Con su Yina Porque si bien es cierto Yina silencia al 100% Los drops tienen un 50% De probabilidad de silenciarse Que le bajan el 50% De la vida Entonces fíjate Tengo a todos silenciados Y Ay Me puso control de vuelta Vale Me silenciaron El Skull Tour Mark De atrás Ok Vale 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 Yo creo que fue Porque no se murió Suval Su Yina Mira Su Yina Que rota Yo dije Iba a estar ganadísima Perdimos Así es la vida Dame algo bueno Dame algo bueno Dame algo bueno Bueno Que más bueno Puedo pedir una Lorelei Para poner un buen tanque De una Lorelei De tanque Lorelei Se me enreda la lengua Puto bosca Nada Puedo cambiar de nuevo No Me voy a quedar con el Segador Aunque dudo que tenga Guerrero el enemigo Vale Busquemos algo Nada 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 Lo ves Si me llegan a petrificar A A A mi Skull Sería una Mega F Espero que Skull No empiece con daño de habilidad O estaríamos Muy complicados Perdón Arena Pico Vale Si 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 Dale Vamos así Yo Skull de tanque No la carguen chicos No la carguen Mira Me petrificó Lo bueno es que me petrificó Un Skull Turma Es que no estaba cargado Eso con ese dolido más Necesito Bien Le mandé silencios Necesito matar a su Skull Antes que cure Bien Bien La matamos Bien Chicos Bien Bien Ganamos Ahora si ganamos cómodo Ganamos Comodísimos Muy Bien Pero rankear bien Porque la semana pasada Me fue muy mal Con la cuenta peque Me fue mal Hice creo que 2 10 Y No Un 10 Y 4 8 Y lo demás De 6 7 Entonces Me fue muy mal Aquí vamos bien De momento Así que un like Agradece la suscripción Mucho más Espero que te haya gustado El video Son entretenidos de hacer Yo los disfruto Yo me emociono Aunque no tanto Porque aún no estoy tan ebrio Pero aquí vamos con arena pico Y un like Se haría hacer la suscripción Mucho más Y hasta luego